¿Dónde están? Vamos a ver Florecita bomba No me vieron ¿Dónde tenemos el arco múltiple? No tenemos ya arco múltiple De lujo Joder, y encima estoy con esta mierda de arco Vamos a morir ya, hijas de puta No mueren Espera, a ver Tenemos, tenemos, tenemos Algún ojo de Kise o algo así Este es de Kise de fuego De hielo Y eléctrico, pues venga, de los de fuego Vale, venga Ahora sale el Ganon Y le reventamos ahora en un momento Hostia, este es con espada Uff Tremenda hostia Este cabrón es con espada A ver, vamos a comer algo Venga Algo de lo que hemos cocinado Algo que nos suba el ataque, por ejemplo A ver, tenemos que aprendernos sus movimientos Vale, tiene un golpe que va desde arriba Que es este No A ver Escudo, escudo, escudo Venga, este A ver Algo potente Venga, a ver A ver Ne joder no para el otro lado cabrón ahora vamos a ponernos este este vale este es de más nivel este debería protegernos más este no llega a ver qué niveles el clan llega nada ese es uno vale yo creo que estamos como como mejor podemos estar en cuanto a defensa al menos joder qué cabrón tío no le pillo eh no le consigo coger los los movimientos es muy rápido no poder para el lado venga bien ahí ven ven aquí ven aquí un otro más es pues si que se nota la subida de la defensa que solamente me está quitando cuarto de corazón con esto ya hemos conseguido depurar el árbol bueno pues vamos a verle a ver qué tal está pero antes